Hello Raiders, soy Agueda y hoy Liberty prueba el Aqua Trainer Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy aquí con mi super groom, Kia Que bueno, ya lo visteis en el vídeo de Esquelado, bueno ya han salido con algunos así como esporádica Entonces, hoy vamos a hacer algo un poco diferente Porque aquí en Illivica o en Barcelona del Sash, hay un nuevo servicio que es el Aqua Trainer o SPA Bueno, así como SPA... Aqua Trainer, soy de hecho, sí Y entonces pues vamos a probarlo y Kia nos va a contar un poco en qué consiste esto del SPA Así que cuéntanos, bueno, el Aqua Trainer Bueno, el SPA llamamos todo el servicio que es Aqua Trainer, Solarium y Enviva Así que es como un poco más incluye todo, como un tratamiento Un poco que ya sé que sí que hubiera El Aqua Trainer es la máquina que vemos aquí que es un... Como una cinta Cinta, exacto Es una cinta que se va moviendo con el caballo encima, la cual pues se va rellenando poco a poco con agua Hasta el nivel que nosotros vayamos indicando Este agua está muy fresquita, varía entre los 6 y los 10 Alguna vez, algún día que hace así mucho calor, 12 grados Congelada, eso lo tienes en la grucha y no entras Y eso es lo que hace pues ayuda muchísimo a la inflamación Al quita peso del caballo, así que va empezando muy poco a poco Ayuda a la movilidad Tiene un abanico enorme de beneficios para los caballos Tanto caballos de ocio como caballos deportivos o de alto rendimiento Vale, porque es esto, o sea, sirve como para recuperación porque obviamente con el peso al agua los caballos pesan menos Entonces, con el movimiento, al quitarle como peso, puedes hacer un ejercicio y se recuperan mejor, ¿no? Exacto, además al estar dentro del agua este movimiento normalmente es mucho más lento y es mucho más controlado Los caballos que tenemos, que nos ponemos en el paddock o en la noria y se ponen locos Se ponen como locos Aquí sigue siendo una forma de entrenar o mover el caballo, una forma muy controlada y que el trenero que cabe Es tranquilo y seguro Vale Y la temperatura, hemos dicho que está el agua muy muy fresquita Vale Y los caballos, más o menos, ¿qué tiempo necesitan estar dentro del spa? Y cada cuánto, ahí se tiene que hacer como este... Daría muchísimo, depende del caballo, de qué necesite y por qué está aquí el fin y al cabo Si es un caballo un poquito que viene, que está empezando a montar, que lo único que necesita es ganar fuerza en el cuerpo Así, de una forma más armoniosa, más de todo Pues puede venir una vez a la semana, incluso un poquito menos, una vez a la semana Solo para entrenar ese movimiento y fortalecer de ese modo Un caballo que tenemos aquí de recuperación de una lesión importante, de un tendón, pues está aquí cada día Porque es su única forma de mantenerse moviéndose, mantener la musculatura general para que no se pierda Para que podamos seguir compitiendo cuando se recupere de esta lesión Y él va cada día, él va cada día Entonces, ¿cuánto necesita? Depende de lo que queramos Exacto Y de tiempo, o sea, de duración como de tratamiento, más o menos No, nosotros... o bueno, vino un señor... Especialista Especialista, el que diseñó la máquina, es un veterinario alemán, bajísimo el tío Y nos ayudó a encontrar esas variables El mínimo de tiempo, realmente, las primeras veces que entramos los caballos a la máquina Suelen ser unos 10 minutos Con esto, tú te pones un hielo, estás dentro de la ducha 10 minutos con agua a 10 grados Y ya te digo yo que ahora lo vas a notar El máximo de tiempo, lo que hacemos con este caballo, por ejemplo Que estaba en una recuperación del tendón, está a media hora cada día También media hora es un tiempo bastante largo para un caballo, por ejemplo Que no tenga mucha musculatura y está muy en forma, entonces, entre esos tiempos Normalmente los caballos que van viniendo, los que vamos a decir, varían entre unos 15 y unos 25 minutos Vale, porque a ver, también, o sea, hay que como que, bueno, lo veréis con Liberty Hay que como introducir la máquina, porque obviamente es algo que hay que hacer con un profesional Bueno, en este caso, Kia es la que se encarga aquí en Barcelona de Dressage de hacer esto Porque sí que hay que pasar como, o sea, por ejemplo, Liberty es muy bueno Porque yo creo que entraría bien, pero hay otros caballos que, exacto Es un poco, claro, es un espacio estrecho, que ahora os grabaremos y ahora os enseñaremos la máquina Entonces, cuenta un poco el proceso Sí, además, es un espacio, está lleno, las paredes son de, bueno, flex, es como flexigel, no sé, es como... Es transparente, pero suena, suena como plástico muy duro Sí Y aluminio, entonces, este aluminio, sí, cuando lo pisa la degradura, siempre la primera vez hacen Oh my god, no puedo pasar por esto Es un proceso normal, al fin y al cabo, los caballos así, naturalmente, nunca estarían aquí dentro Así que, poco a poco, muchas veces, lo que hacemos es también sedar los caballos A Liberty no creo que le haga falta, pero muchas veces, especialmente caballos nerviosos, caballos siguiendo el cliente Estas primeras veces creemos que sean muy buenas experiencias Porque los caballos se acaban acostumbrando muy rápido Y entonces los cerramos un poquito con un calmante que ayuda con esta ansiedad Pues, os presentamos el agua trainer, que está aquí Entonces, contaros un poco medidas de seguridad y cómo es la máquina Bueno, vale, nuestra máquina es una máquina activo med, hay varios tipos en el mercado Nosotros escogimos este, o personal de los sales escogió este, porque es la más segura dentro de lo que cabe Es también el vasto, es el doble de todas las máquinas, también, tiene aproximadamente 4 metros caballos Nosotros que tenemos caballos como el Sam, que son kilométricos Ah, me parece que les va súper bien, porque tienen dentro de lo que les gusta hacer es mover o amplificar ese rango de movimiento natural que tiene el caballo Si el caballo es muy grande, necesita un espacio muy grande también Y la verdad es que lo ocupan, los 4 metros, sale alguno que lo ocupa todo Entonces, el caballo requería aquí dentro El caballo aquí, aquí de pie, esto se va moviendo poco a poco Vemos aquí que no hay nada con que el caballo se pueda tropezar, ni rehiscar, ni hacerse daño Lo único realmente que pueda hacerse daño aquí dentro es con él mismo Entonces, bueno, esos son caballos en general, que eso no son tan fáciles Pero, por norma general, este espacio es muy seguro que no hay nada que les va a impedir tanto su movimiento Que hay algunas máquinas que tienen barras aquí, para que no pasen delante, que no vayan detrás Este no, para, otra vez lo que digo, amplificar ese movimiento natural del caballo, que es lo que el caballo tiene el caballo queremos Y nosotros lo controlamos bien Y nosotros lo controlamos bien Exacto, nos fuimos aquí Y el mando está aquí para controlar al caballo Y aquí, bueno, ya tienen que apuntar todo lo que hace cada uno de los caballos Para tener como un orden y saber cada semana lo que les toca a cada caballo Ir apuntando pues la velocidad, ¿no? Y este es el nivel de agua que les ponemos a los caballos que hay hasta 40 Hay hasta unos 50 centímetros de agua Y veréis que llega muy alto Que no llega más porque nosotros lo paramos porque tampoco queremos que los caballos vayan nadando Eso, 50 natantes Y también la frecuencia y el tiempo Y el tiempo que le hace el tiempo Exacto Ahora también tiene una preparación especial el caballo Que tenemos que entrar porque obviamente no se puede hacer caca dentro del spa Tiene que entrar muy limpio, todas estas cosas Y ahora haremos como proceso con Liberty ya para entrar Pues ya tenemos aquí a nuestro conejillo de Indias, Liberty Para probar por primera vez el agua trainer Así que primero lo vamos a equipar Así que Kia cuéntanos un poco lo que tenemos aquí Bueno, aquí lo que tenemos es más para... ¿Sí? ¿Qué dedo para él? Es para mantener el espacio que hemos dicho antes limpio Y como el agua es reciclada pero se van haciendo unos tratamientos y limpieza para mantener el agua bien Pues esto es para evitar las caquitas Y para que no entre enteros dentro del agua Vale Entonces se lo vamos a colocar Y también lo vamos a llevar con el filete Sí Las primeras veces Kia ya os ha comentado Que pues para más seguridad Sí Vale, pues tiene más control con un filete Exacto Entonces le vamos a poner su filete a Liberty para entrarlo Vamos a colocarlo ¿Cudo ser al de allá? Sí Y ya está. 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 Y ya está.